Hola, bienvenidos a este video dirigido a todos aquellos que quieran iniciar en el estudio de la música, ya sea como cantantes o ejecutantes de algún instrumento. Soy Tomás Acosta, maestro en música. En los próximos minutos te voy a guiar paso a paso por medio de sencillos ejercicios que te ayudarán a mejorar tu afinación, a distinguir auditivamente los sonidos que conforman una escala. La escala que vamos a entonar tiene siete notas. Esas siete notas las vamos a enumerar del 1 al 7. Escúchala. La nota más aguda de la escala es la misma que la primera, pero está a ocho notas de distancia, por eso se le llama octava. Escuchemos la escala otra vez. A continuación vamos a cantar esta escala con los números, diciendo los números en cada nota. Listo, lo voy a hacer junto contigo. Esta escala se puede construir más grave o más aguda, en cualquier nota, sin importar la altura. Hagamos esta misma escala empezando unos cuantos tonos más abajo. Si tu voz es más aguda, podemos hacer esta misma escala unos cuantos tonos más arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno. Estas dos escalas son exactamente iguales. Simplemente cambió la altura. Una es grave y la segunda fue más aguda. Ahora cantaremos los grados de la escala de tal manera que te vayas familiarizando cada vez más con ellos. Para esto vamos a hacer un ejercicio que te pido primero lo escuches. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 1, 6, 5, 1, 6, 7, 1, 7, 1. Ahora que lo has escuchado, intenta cantarlo también tú con los números. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 1, 6, 5, 1, 6, 7, 1, 7, 1. Este ejercicio es muy importante. Te sugiero que lo repitas lo más que puedas para que te familiarices cada vez más con los grados de la escala. De esa manera se irán quedando gradualmente en tu memoria. Puedes hacerlo en esta escala que acabo de tocar o si tu voz es más grave puedes hacerlo en una escala más grave o más aguda dependiendo del caso del tipo de voz que tengas. Hagamos este mismo ejercicio en unos cuantos tonos más abajo. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 1, 6, 5, 1, 6, 7, 1, 7, 1. Si tu voz es más aguda intenta con una escala un poquito más alta. Repite con frecuencia estos ejercicios. Así gradualmente los grados de la escala se irán quedando en tu memoria. Eventualmente los podrás cantar incluso sin la ayuda del piano. La importancia de cantar los grados de la escala y reconocerlos radica en que sobre los grados de la escala se construyen los acordes. Y los acordes constituyen el sistema armónico de la mayoría de la música que escuchamos actualmente. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya sido de utilidad. Soy Tomás Acosta y hasta la próxima.